Escucha bien, ¿no? Nos rezamos que acabamos de rezar la hora intermedia. Vamos ya acá. El año pasado, ya sabéis, las que viniste, que fuisteis la gran mayoría y alguna nueva, pues la primera que tuvimos en noviembre, que fue el 9 de noviembre, pues también vino don José Antonio Goñi, que nos habló de... ¿qué fue el año pasado? Del tiempo. Del tiempo, eso es. Pues este año, continuando un poco aquellas dos formaciones, pues vamos a hablar de orar al ritmo de la jornada, que va en torno, pues estos dos momentos que vamos a tener en torno a la liturgia de las horas en vuestra vida, pues que, como sabéis, es la que un poco va rigiendo vuestra vida diaria. No hace falta que os presente, lo conocéis el año pasado. José Antonio Goñi, que es sacerdote de Pamplona, es profesor de nuestra Facultad de Teología de Vitoria, y que con gusto, pues viene a daros esta formación. Son las 11 menos cuarto, hasta las 12 menos 20. ¿Vale? Con preguntas y todo. Porque luego hay café y luego a las 12 volvemos. ¿Vale? Hay una sesión ahora, luego hay otra. Luego hay preguntas, luego la misa, luego la comida. Baile no hay, ¿no? Al completo. Bien, vale. Como ha dicho vuestro vicario de vida contemplativa, de vida religiosa, ya me conocéis algunas del año pasado, las que no, soy un cura, antes era cura joven, ahora ya tengo casi 25 años de cura, ya no vamos perdiendo el ánimo más juvenil. Y me dedico bastante a la liturgia. Por una cosa o por otra, si les toca, dirijo la revista Fase, suelo escribir en misa dominical, estoy de consultor en la confesión episcopal, si usan el calendario de Farnes, que no sé si lo usan, ese calendario también lo hago yo, ese calendario lo hago yo también. Menos la versión catalana, que la revisan, y demás, me toca, tengo muchos frentes abiertos. Pero bueno, intentamos salir al paso de unas cosas y de otras. Y mirando qué tema podría estar bien para hablarles, vimos que un tema que puede estar bien para la vida religiosa es el tema de la liturgia de las horas. Porque dentro de la vida de comunidad, uno de los aspectos que más nos toca o que más en directo toca estar es el ritmo de la liturgia de las horas. Los curas dicen que es un poco como la suegra, que a veces te puede ayudar y hay veces que te fastidia, pues algo así. Entonces, daros una formación, supongo que en la vida vuestra habréis tenido vuestra formación, pero no está mal tener un acercamiento a esta realidad, a la realidad de la liturgia de las horas. Y a la hora de buscar un título, buscamos el título Orar al ritmo de la jornada. Y en este Orar al ritmo de la jornada, aquí os hemos repartido una hojita, en la hojita, ahora voy a hacer un poco de propaganda, os he puesto la página web que tengo yo, paulorenaliturgia.com, porque en mi página web todo lo que escribo lo subo en PDF. Entonces, está todo mi material allá. Más que todo, por si alguna de vosotras queréis trastear, hay escritos más de investigación, pero hay también escritos más prácticos. Entonces, ahí si pincháis, sale el PDF. Y si de alguno no sale, porque a veces hay fallos, si me avisáis, corrijo el fallo. Con lo cual, os he puesto ahí la página web. Y os he puesto una definición de lo que es la liturgia de las horas. Es una definición, yo le fui dando vueltas, no la he encontrado en ningún sitio, y yo la defino así. Es la oración que de forma pública y comunitaria la Iglesia dirige a Dios en los principales momentos de la jornada para santificar el curso entero del día y de la noche, siguiendo el ideal propuesto por el Señor, la oración constante. Entonces, este es el pórtico. La liturgia, y esto conviene tenerlo en cuenta, la liturgia siempre nos da dónde hay que ir para tener el 10, la nota de 10. Cuando miramos la liturgia, las horas, el misal, un ritual, dices, uy, pero es que esto que pone, ¿cómo vamos a hacerlo aquí? Claro, es que la liturgia nos tiene que dar cómo llegar a alcanzar el 10. Luego ya tocará que en mi comunidad esto lo adapto de esta manera o esto lo tenemos que hacer de esta otra. La liturgia no nos lo va a decir eso, porque si no, pues ya me está rebajando. Entonces, hay cosas que nos pueden parecer que dices, oye, ¿esto cómo se consigue? Claro, la liturgia me tiene que decir hacia dónde tengo que aspirar, hacia dónde tengo. No, esto es como cuando en las carreras ponen a alguien que hace un corredor que hace de liebre y va tirando del resto y dices, es que no lo alcanzo, no, es que este te va haciendo que des más de ti. Entonces, partiendo de ese principio, que sepáis que la definición de liturgia de las horas, pues intentad que demos siempre más de nosotros, más de una de vosotras mismas. Y al respecto, os he puesto ahí dos, perdón, tres referencias que uno puede mirar. Una referencia para todo liturgista, aunque ya tiene sus años, tiene ya más, ya hemos celebrado desde el año 63 sus años, el documento que sacó el concilio sobre liturgia, que se llama Sacrosantum Concilium. Entonces, Sacrosantum Concilium tiene un apartado dedicado a la liturgia de las horas. ¿Qué pasa? Que Sacrosantum Concilium no es un tratado de liturgia de las horas. Sacrosantum Concilium simplemente hace mención a qué cosas habría que reformar o mejorar para que el pueblo cristiano pudiera celebrar mejor la liturgia de las horas. Por eso, no es que diga uno, va y voy a encontrar diez números en los que me da la síntesis. No, pues suprímase la hora de prima. Pues va haciendo cosas, va dando avisos que algunos de ellos veremos que son prácticos. Otro, y este sí que es como un pequeño tratado, es la introducción que trae la propia liturgia a las horas. Entonces, si miramos la liturgia de las horas o si miramos cualquier libro litúrgico, después del concilio en todos los libros litúrgicos pusieron un encabezamiento con una explicación. Los libros litúrgicos de antes del concilio solo traían la explicación de cómo había que celebrar. La explicación más ritual práctica. Hay que extender las manos, hay que arrodillarse. Y un apartado, los libros litúrgicos preconcilios también traían un apartado de defectos. ¿Y cuál era el apartado de defectos? ¿Qué pasa si en la misa me doy cuenta que se me ha equivocado y ha pasado esto? ¿Cómo lo tengo que solucionar? Cuando voy a beber el cáliz, va y me doy cuenta que solo he echado agua. Entonces, tenían esos dos apartados. Y después del concilio dijeron, ¿por qué no hacemos unos apartados de introducción a los rituales que ofrezcan la síntesis teológica, litúrgica, celebrativa, espiritual del libro litúrgico en cuestión? Entonces, cuando uno quiere saber cuál es la síntesis, no es un manual de teología, claro, es una síntesis, va a la introducción que tienen estos rituales, o el misal o la liturgia a las horas. Esta introducción la podéis encontrar con distintos nombres. El nombre latino que tiene es lo que está escrito previamente. Y en latín esa frase tan larga se dice prenotanda, lo que está escrito previamente, prenotanda. Por eso habréis oído hablar en los prenotandas del ritual de... ¿Qué pasa? Que esa introducción, esa prenotanda de la liturgia de las horas y del misal, como eran los dos libros de más peso, le cambiaron el nombre. Son los más extensos, son los que más información nos dan, y el nombre que le pusieron fue institucio de la liturgia a las horas o institucio del misal. En latín institucio, ¿cómo se traduce institucio? La palabra institucio es complicada de traducir, o igual la traducción que usaríamos no nos gustaría, porque institucio viene de la palabra institutriz. ¿Qué es una institutriz? ¿Quién era Mary Poppins, que era una institutriz? ¿Conocéis a Mary Poppins? Las que son de otras latitudes también la conocen. ¿Y qué hacía una institutriz en la familia? Cuidaba a los niños, los iba educando, les iba formando, les iba dando todo ese apoyo. Con lo cual, esta introducción de la liturgia de las horas, como la de misal, es una institutriz. Que nos va dando toda esa documentación, todo ese apoyo, toda esa información, toda esa formación también. Pero llamarlo institutriz, institutriz de la liturgia de las horas, sonaría raro. Bueno, lo tradujeron por ordenación, ordenación de la liturgia de las horas. Por eso a veces se ve ordenación general de la liturgia de las horas o a veces dicen institución, institucio general de la liturgia de las horas. Y a veces aparece en la abreviatura OGLH o IGLH. Y ocurre lo mismo con el misal. Por si alguna vez va y en un libro aparece entre paréntesis OGLH15, pues es ordenación general de la liturgia de las horas. Que está muy bien. Tenemos varias formas de tenerla. Antiguamente la teníamos en el tomo primero de la liturgia de las horas. No sé si alguna de las órdenes que está aquí, no sé si las cistercienses o las dominicas, rezáis con el oficio monástico. O todas usáis el oficio romano. Todos el romano. ¿Alguien usa oficio el romano? Todas el romano. Bueno, pues en el primer tomo. Lo tenéis en el primer tomo. Y si no, hoy en día tenemos una manera muy fácil. Uno va al Google y si pone en el Google, sale. Hoy en día ya lo que no está en Google no existe. Y lo que no está en Amazon no se vende. Entonces, vas al Google y en el Google la encontráis. Y está muy bien. Si tenéis lectura en el refectorio, pues igual alguna vez podéis decir, vamos a ir leyendo las partes principales también. Podría ser una idea. Con todo, yo se la he pasado en documento de Word a don Manuel, que os lo mandará. Me dijo que mandará después. Mandará el PowerPoint, con lo cual no hace falta que algunos alumnos me hacen fotos. Y os digo, no hagáis fotos, que os lo voy a pasar. Con lo cual os mandará esto. Os mandará esta ordenación general del misal romano. Y Julián López Martín, que fue obispo de León y antes fue el profesor de liturgia en Salamanca, escribió un libro sobre la liturgia a las horas. Y ese libro, la liturgia a las horas, que ya era de los años 80 tal, yo preparé una edición un poco más actualizada. Y se lo publicamos. Liturgia a las horas, la oración del pueblo cristiano. Y ahora que no nos oye nadie y no nos están grabando, os lo van a pasar también en PDF. El libro. Entonces, os lo pasará en PDF. Pero bueno, no nos ha oído nadie, ¿vale? Entonces, tendréis así material, para lo que podáis querer, está ahí un material y el otro. Y aparte os pasará también el PowerPoint y supongo que el esquema. Y así hacéis acopio de material. Vale, pues, después de esta introducción, antes de entrar en materia, no os puedo hacer la pregunta porque os he dado la respuesta en la hoja, pero le llamamos liturgia de las horas. Pero ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia o ha tenido diferentes nombres, como ha podido haber en diferentes épocas. Entonces, los diferentes nombres que ha recibido, pues han sido por circunstancias a lo que se le daba más énfasis. El nombre más antiguo que ha tenido la liturgia de las horas, el nombre más antiguo, creo yo, si no me equivoco, ha sido Opus Dei. Opus Dei. Opus Dei. Cuando oímos hablar del Opus Dei, a todos nos viene a la cabeza otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues cuando uno lee la regla de San Benito y dice, no hay que anteponer nada al Opus Dei. Dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Que ya era un visionario San Benito? La obra de Dios. Porque cuando rezamos, Dios hace su obra en nosotros. Por eso decía, rezar es la obra de Dios, Opus Dei. La liturgia de las horas es que Dios nos está trabajando, está haciendo su obra en nosotros. Opus Dei. Y así aparece en la regla. Nikil anteponetur, Opus Dei. Nada se anteponga a la obra de Dios. Con lo cual, primer nombre, y primer nombre aclarado. Parecido en esa situación es Opus Dei está mirando desde la perspectiva de Dios, ¿no? Porque es la obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros. Y nosotros también le llamamos, si lo miramos más desde nuestra perspectiva, el oficio divino, el trabajo. ¿Qué trabajos tenéis en la comunidad? Preparamos pastas. Ahora que va a venir la Navidad, recuerdo el año pasado que había unos que estaban a tope con el turrón, ¿no? Toca hacer, depende qué trabajos, no sé si algunas tienen atención de estudiantes que tienen alquilado, ¿no? Las alesas no tenéis, pero no sé si lo lleváis de primeras. Cada uno tiene sus obras humanas, sus oficios humanos, y luego también nos juntamos a rezar y hacemos el oficio divino. Por tanto, el hora et labora típico de la vida contemplativa, pues es oficio humano y oficio divino. Por eso el nombre, y es el nombre que actualmente es el nombre también que le damos. Cuando uno abre el libro, lo primero que encuentra arriba es oficio divino. Con lo cual, cuando hacemos oficio divino, ese, como digo, estamos mirándolo desde nuestra perspectiva. Opus Dei lo miramos desde la perspectiva de Dios. Breviario, el breviario, a que lo habéis oído muchas veces nombrar, voy a llevar el breviario, ¿qué es el breviario? En la antigüedad no había fotocopiadora, no había imprentas, el papel que no existía y había pergamino era caro, no había aplicaciones del teléfono con la liturgia a las horas. Entonces, había que hacer las cosas a mano y en pergaminos que eran caros. ¿Eso qué significa? Que en la liturgia no había unos libros con todo. ¿Quién va a leer las lecturas? Esta hermana. Pues le vamos a escribir solo la parte de las lecturas. ¿Quién va a hacer la oración final? El sacerdote. Le vamos a escribir solo la oración. ¿Quiénes van a cantar el himno? El coro. Vamos a hacer un libro grande. Yo, apareció en la biblioteca, me dice la bibliotecaría, ¿qué es este libro tan grande? Esos cantorales, que todos saben esto. Y le dije, le dije, es un PowerPoint. Me había mandado una foto y me dice, no, te digo la foto que te he mandado, le digo, es un PowerPoint. Me dice, ¿pero qué me dices? Le digo, es un PowerPoint, no hemos inventado nada. Las comunidades se reunían, abrían un libro y todos lo miraban. Pues es un PowerPoint. ¿No? ¿O no es un PowerPoint eso? Entonces, tenían el libro repartido por partes. Cada uno tenía lo que iba a hacer. Pero cuando en el siglo XIII los franciscanos dicen, vamos a re-evangelizar Europa y empiezan a ir por uno y por otro, dicen, en esta mochila no me caben todos los libros para hacer la misa. No puedo ir. Tengo que llevar la ropa y tengo que llevar los libros para la misa y los libros para rezar. El de los himnos, el de las lecturas, el de las preces, el de las oraciones, el de las antífonas, el de los salmos. No me cabe. No me cabe. ¿Por qué no hacemos una abedición de todos los libros juntos? Pues puede ser buena idea. Y ellos inventaron el misal, que el misal era juntar todos los libros de la misa. Y cuando se pusieron a juntar todos los libros que se hacían falta para rezar el oficio divino, dijeron, pero es que nos salen muchísimos. Esto es muy largo. Hay que hacer algo un poco más condensado, un poco más abreviado. Y por eso le llamaron abreviación de lo que había, abreviario. De ahí viene el nombre de abreviario, porque ellos abreviaron para que ocupase menos tomos todo el material que estaba suelto. Con lo cual, abreviario. Y seguimos llamándole abreviación, abreviario. ¿Vale? En la antigüedad, como se iban rezando los salmos, porque ya hablaremos que lo fundamental de la liturgia de las horas son los salmos, como se iban rezando los salmos y se iban rezando con un ritmo, cuál se reza el lunes, cuáles se rezan a la tarde, cuáles a la mañana, había un ritmo, una distribución y en latín ritmo, distribución, se dice cursus. Y entonces le llamaban cursus. el cursus, porque era el cursus de los salmos, por así decir. Los orientales le llaman lo que hablamos en las horas, oro-logium, lo que decimos en las horas, oro-logium. Entonces, cuando uno va a comprar un libro de la liturgia de las horas bizantino, se titula oro-logium. Y luego nosotros, desde el concilio Vaticano II, le llamamos liturgia de las horas porque es la oración que se hace en las distintas horas del día, a lo largo de las horas del día. Con lo cual, ya nos ha quedado claro cuál es la terminología diversa que hay a la hora de acercarse al oficio divino, liturgia de las horas, podemos llamarle como queráis. Si alguna monja es creativa y discurre otro nuevo nombre, pues añadiríamos uno más a la historia en el siglo XXI, daríamos un nuevo nombre al rezo de la iglesia, al rezo oficial de la iglesia. He puesto el título de la jornada, orar al ritmo de la jornada. Y quiero hablar de las dos partes que tiene este título. Este título tiene una parte que es orar y otra parte que es al ritmo de la jornada. Vamos a hablar primero qué es oración o por qué decimos que la liturgia de las horas es oración o cómo la liturgia de las horas es oración y después pasamos a hablar de su especificidad, que es una oración que se hace al ritmo de la jornada. Con lo cual, en primer lugar hablamos de orar, de la oración. ¿Vale? Y a la hora de hablar de la oración me voy a detener en tres aspectos que los tenéis aquí, los tres aspectos. En primer lugar, en los salmos. He puesto ahí un arpa porque a veces se cantaban con la cítara, con el arpa. La oración y tenéis aquí el punto uno, pone salmos, ¿verdad? Hablaremos en oración como elemento fundamental los salmos. El punto uno. Después, el punto dos es que es comunitaria. Los rasgos de la liturgia de las horas es que el elemento fundamental son los salmos, que es una oración comunitaria y el tercer aspecto que es una oración que es de la iglesia eclesial. Con lo cual, esos tres aspectos estarían dentro de la parte de la oración. Oración cuya esencia son los salmos, oración que la hacemos en comunidad y oración que no es mía personal, sino que es de la iglesia. ¿Vale? Esos tres aspectos y luego ya los siguientes aspectos serían de santificar el tiempo. Los apartados. Con lo cual, vamos a entrar al primero de todos. Lo característico de la liturgia de las horas es que rezamos los salmos. Cuando en la antigüedad empezaron a organizar la liturgia de las horas o el rezo, decían, aquellos que se habían retirado para hacer tiempo de oración una vida dedicada a la oración, dijeron, ¿por qué no rezamos como ritmo de mi día todos los días los 150 salmos? Y algunos dijeron, venga, cada día 150 salmos. Luego los fueron prepartiendo la semana, ¿no? El curso de San Benito, el ritmo, la distribución de San Benito, la semana. Luego dicen, o podría ser en dos semanas. Ahora mismo, en la vida monástica hay un sistema de dos semanas. Nosotros tenemos un sistema de cuatro semanas, pero lo fundamental, el quicio, lo específico, los salmos. ¿Y por qué a la hora de hacer una oración tomaron los salmos? Ahora yo voy a ser malo y voy a decir, en primer lugar, por comodidad. Siempre hay que pensar que muchas de las cosas la explicación es la comodidad. ¿Qué es más fácil? ¿Que nos reunamos ahora aquí en esta mañana y nos empecemos a inventar oraciones o que utilicemos unas oraciones ya hechas? ¿Es más fácil? Además, las oraciones ya hechas tienen una ventaja, que ya están pulidas. Es decir, cuando uno toma una piedra cerca del río, puede tener sus aristas, pero cuando ha estado ya rodada por el río, ya está pulida. Pues una oración que está usada y usada y usada, ya sabemos que tiene una garantía detrás. Si algo te dicen esto ya se llevó, pues ya la han probado, funciona. Con lo cual, los salmos, cuando miramos, es que la tradición judía era su sistema de oración. Rezaban con los salmos. No es algo novedoso, venga, a ver quién se inventa. No son las oraciones de tal, de fulanito, de menganito. Claro que luego en cada orden, en cada congregación, pues uno toma los textos de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz o de la Santa Fundadora. Claro, pero los salmos tienen tradición judía y además tienen una característica. Y es que forman parte de la Biblia, son palabra inspirada, es palabra de Dios. con lo cual, no estamos usando cualquier oración, sino que estamos usando como oración la misma palabra de Dios. No está nada mal, ¿no? Con lo cual, tomaban algo que estaba ya muy experimentado en oración, los salmos. Y además, los salmos tienen una característica que nosotros no la percibimos, pero que no son cualquier tipo de oraciones, son unos cantos, son oraciones con cantos. Nosotros los rezamos, es verdad, y no nos chirrían al oído. Pero, seguro que si yo ahora digo 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, a las que sois de fuera igual no, pero a las que sois de aquí, a que no suena ese texto decirlo. O decir, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quién estuvieran, a que no quedan bien. Hay textos que nos nos sale la melodía sin pensar. ¿Verdad? El 1 de enero se canta, no se dice. Y Asturias, patria querida, nos suena con la melodía. Entonces, para el pueblo judío, el Salmo es un, es una oración hecha canto. ¿Por qué además hecha canto? Porque, os he dicho que no había papel o que era muy caro, que no había fotocopiadoras, que no había aplicaciones de teléfono para mirar. Se aprende uno más fácil las melodías con letra que sin letra. con canción parece que uno es, la memoria va mejor. Entonces, era más fácil acordarse. Y dice así. El otro día me dice mi prima, oye, tú que a veces te manejas, hay una canción de un grupo que es que el tarareo es así, pero no la encuentro. Y entonces, a partir del tarareo descubrimos alguna de las frases y a partir de la frase ya la encontramos. Porque en el tarareo nos viene la letra sin pensar más fácil. Con lo cual, son oraciones en forma de canto. Y además, no son oraciones solo que tengan su valor porque son palabra de Dios, porque vienen de la tradición usada por los judíos, sino que además tienen un plus, que las usó el mismo Cristo. En el Nuevo Testamento nos sale que Cristo rezó los salmos. En la última cena dice, después de cantar el salmo, en la cruz sabemos que estaba rezando los salmos en Gesemaní. O sea, sabemos que en momentos lo rezarían más veces, pero la Biblia recoge encima tenemos, no solo, quiero decir, no solo lo rezó en los momentos que en la Biblia aparecen, estarán más veces, pero sabemos que Jesús sí o sí los rezó, con lo cual, el mismo Cristo los usó. Y no solo eso, que los usamos porque el mismo Cristo los rezó, sino porque nosotros ahora leemos los salmos y los leemos, los podemos leer en dos claves. pongo ahí una lectura cristológica y una lectura eclesiológica. ¿Qué significa esto? Sabemos que el Antiguo Testamento camina hacia el Nuevo, camina hacia Cristo y que si yo os digo, os pregunto sobre el maná, ¿a qué os suena luego en el Nuevo Testamento? Y el maná, ¿a qué os suena? A la Eucaristía. Y si os digo, ¿a qué os suena Eva que del fruto del árbol prohibido trae el pecado? ¿A qué os suena? ¿Qué fruto, qué persona con su fruto no trae el pecado sino trae la salvación? La Virgen. Y cuando oímos que Moisés alzó una serpiente para que quienes la mirasen quedasen salvados, a Cristo alzado en la cruz. Hay muchos acontecimientos del Antiguo Testamento que nosotros los vemos y han sido culminados, completados en Cristo, en el Nuevo Testamento. Y no nos pasa también así con los Salmos, que hay veces que estamos leyendo los Salmos oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré tus enemigos, tú eres príncipe desde el día de nacimiento. Nos suena ese Salmo y pensamos en Cristo. Tenemos distintos pasajes, trozos de Salmos que los leemos y decimos el que lo escribió parece que hubiera estado teniendo en la mente a Cristo. Con lo cual en los Salmos podemos decir que resuena Cristo o que tenemos una lectura cristológica. con lo cual no solo son textos del Antiguo Testamento sino que son textos que nos hacen pensar en Cristo. y no solo en Cristo sino también en la Iglesia. Las bodas del Cordero. Ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado. La Iglesia como esposa, Cristo como esposo. Hay textos, Salmos, que nos evocan y nos hacen pensar en la Iglesia. Por eso traspasan el límite del tiempo. Los Salmos no están circunscritos al siglo octavo, noveno, séptimo, antes de Cristo que es cuando se escribieron. Van más allá. Entonces, tenemos una lectura cristológica y una lectura eclesiológica, una lectura desde Cristo y desde la Iglesia. Incluso, cada vez que rezamos un Salmo, lo concluimos con una oración trinitaria para recordarnos que va más allá. Gloria al Padre, siempre acabamos los Salmos con el Gloria. Incluso, cuando idearon la liturgia de las horas, dijeron que podrían existir unas oraciones que se hicieran al final de cada Salmo unas oraciones, oraciones sálmicas que le dieran un sentido ya de la época de la Iglesia, de la época de Cristo. No sé si habéis oído hablar alguna vez de esas oraciones sálmicas o las habéis visto alguna vez. ¿Os suena alguien o no? No se editaron, ese tomo con las oraciones sálmicas no se editaron. Parece ser que va a salir ahora. Bueno, ahora en la Iglesia la hora no es mañana, no vais a preguntar a la librería mañana, pero como luego hablaré del leccionario bienal, hablaré también del volumen que está ya aprobado o lo están antes de Navidad lo aprobaban y iba a salir la edición latina. Pero bueno, llevan esperándolo 40 o 50 años casi. Entonces, por un lado los Salmos nos hacen eso. Otro de los rasgos o de los aspectos es que en los Salmos tenemos una gran pluralidad temática. Tenemos libros que han distribuido los Salmos por temas de alegría, ¿no? De tristeza, de consolación, de... De tal manera que cuando estoy contento tengo unos Salmos. Cuando estoy más triste podría tener otros. Cuando estoy... Y entonces, ahora aquí va y yo me hago una pregunta. Y el día que yo estoy triste ¿por qué tengo que estar rezando estos Salmos tan contento? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y digo yo estoy yo medio depresivo y he tenido que venir a la iglesia a la casa del Señor y me ha costado horrores. Porque hemos dicho que es oración de la iglesia y que cuando rezamos está toda... Es toda la iglesia la que reza y nos unimos a todo tipo de sentimientos porque simultáneamente hoy día 13 13, sí tenemos gente que está contento, gente que está pasándolo mal, gente que está con ilusión yendo a la iglesia, gente que está ya cansado, gente... Y ponemos voz a toda la oración de la iglesia en su pluralidad temática. Con lo cual, hay salmos que cuando lo rezo me resuena mi propia vida y hay veces que cuando no está resonando mi propia vida me pueden ayudar a unirme a aquellas personas que están pasando una situación que no es la misma que estoy teniendo yo. y dice voy a unirme a estos que sufren o lo contrario voy a unirme a estos que están viviendo en alegría y espero yo también estar un día en alegría. ¿Comprendéis? Que hay una pluralidad temática que nos da esa opción. Si los salmos es lo fundamental de la liturgia de las horas ¿cómo distribuirlos? Hay 150 salmos. ¿Cómo hacemos con los 150 salmos? Hay varias opciones. Una opción es si los vamos a rezar hay que hacer cuentas matemáticas vamos a distribuir los salmos en X días cuando empezó San Benito ¿y cómo hacemos? Empezamos por el 1 entonces si vamos a rezar 150 salmos imaginaros que digo vamos a rezarlos en 15 días son 150 10 al día bueno pues del 1 al 10 hoy mañana del 11 al 20 pasado distintas opciones y al principio se empezó con una distribución de los salmos muy continuada lo que pasa es que esta distribución muy continuada hace que en ocasiones los salmos estén desubicados ¿y qué significa que los salmos están desubicados? que igual nos toca un salmo que habla sobre el comienzo del día y nos toca la tarde entonces se hizo una distribución lógica es decir estos salmos pegan más por la mañana estos salmos pegan más por la tarde estos salmos que tienen más sentido de Cristo los vamos a poner los domingos que es el día de la resurrección estos salmos que tienen más un sentido penitencial vamos a dejarlo para los viernes se empezó a hacer una distribución por temas de los salmos y en esta distribución por temas luego había que rellenar los huecos y después pues ya se ponen los que quedan uno seguido del otro entonces se hizo una distribución temática pero luego continuada en el libro que os mandarán hay unas tablas unos esquemas que los podréis ver y así uno puede ver cuál es la panorámica y entonces dice uno mira así que van teniendo cierta lógica en esta distribución de los salmos a la hora de hacer además esa distribución hay ciertos salmos que tienen un contenido más histórico que se dejaron para el adviento para la cuaresma entonces para esos tiempos litúrgicos están ciertos salmos que tienen en la liturgia de las horas en el oficio de lectura están esos salmos puestos y en la distribución de salmos se vio también que había salmos que eran muy largos y que quedaba descompensado con lo cual los salmos que eran muy largos se dijo bueno pues si uno es muy largo este salmo lo vamos a contar como que valiera por tres y hace tres partes o dos por eso hay veces que pone primera parte segunda parte porque se intentó hacer unas unidades porque claro pensad que la liturgia de las horas hubo una reforma en 1911 antes de la reforma de 1911 los curas los curas cuando rezaban laudes del domingo tenían que rezar 18 salmos y si en vez de rezar laudes del domingo rezaban laudes de un santo tenían que rezar nueve ¿qué creéis que preferían los curas rezar? ¿el domingo o un santo? yo prefiero un santo soy pecador y soy humano entonces se hizo una distribución para que el reparto sea equitativo y ahora da igual rezar un santo que rezar el domingo con lo cual prevalece el domingo porque nos no tiramos por la comodidad entonces hay una distribución de los salmos en trocitos también para que resulte cómoda y en esta además distribución de los salmos quitaron algunas frases que sonaban un poco fuertes para la gente que se llaman los salmos o los versículos imprecatorios que supongo que habréis oído hablar de ellos fijaros que bonito es el salmo no sé si os viene a la mente el final de un salmo bonito junto a los canales de Babilonia nos juntamos a soñar ¿no? allí los que es muy bonito cantadnos un cantar de Sion es muy bonito el salmo pero ¿sabéis cómo termina? el salmo imaginados cómo termina Babilonia Babilonia ¿quién pudiera coger a tus hijos y estrellarlos sobre las piedras? palabra de Dios ¿qué pasa? que dijeron hay ciertas frases que las tendríamos que quitar ¿qué pasa? que si miramos el salmo dice hombre tienes razón estaban exiliados los habían echado de su país estaban allá en Babilonia y los que les habían llevado los que les habían deportado les decían cántanos los cantos de tu tierra cántame una jótica venga ahora que estás aquí y el que lo ha escrito cuenta allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar un canto dice y entonces ¿cómo termina? si cogiera tus hijos los mataría porque le están ¿no? le están ahí azuzando entonces uno ve el contexto y puede entender el salmo pero se dijo hay ciertas frases que es mejor quitarlas para que nadie se escandalice entonces queda igual de bonito así el salmo sin esos últimos versículos que por eso hay veces que vemos que pone la cita que falta algún salmo como la liturgia de las horas era el elemento fundamental los salmos eran el elemento fundamental y la gente no alcanzaba a poderla rezar hubo una persona que se le ocurrió inventarse algo para que supliera la liturgia de las horas ¿os suena que fue? a ver ¿qué dicen las hermanas dominicas? ¿no suena que pudo inventarse? Padre Nuestro a ver había 150 salmos ¿qué se inventaron algo que suplía a 150 salmos? 150 Ave Marías el Rosario ¿cuántas partes tiene el Rosario? ¿cuántas partes? tres ¿cuántas Ave Marías tiene el Rosario? si utilizamos las tres partes ¿cuántas son? una Ave María por cada salmo ¿no sabíais que habían surgido? las dominicas tienen que estar más puestas ahí en la vida al fundador ¿eh? el Rosario sale como una suplencia al al rezo de los salmos 150 Ave Marías pero como el Rosario rezamos 50 cada día no notamos que son 150 luego Juan Pablo II lo descolocó y puso 50 más pero el Rosario en su origen son 150 ¿verdad? repartidos 50 cada día pero para que los salmos ya que no están llegando al pueblo una Ave María por cada salmo y cuando la iglesia se puso a preparar la liturgia a las horas vio que hay algunos textos en la Biblia que parecen salmos pero no están en el libro de los salmos entonces a esos textos que parecen salmos pero no están en el libro de los salmos y les llamamos cánticos ¿no? hay cánticos tenemos puesto hay un cántico por la mañana en el laudes y otro cántico por la tarde en vísperas por la mañana el cántico es del antiguo testamento y por la tarde es del nuevo testamento y entonces dijeron son textos tenéis entre los cánticos textos de diferentes libros de la Biblia pero que tienen ese tono como poético ¿no? por la mañana hay para dos semanas con lo cual se repiten las otras dos semanas siguientes y por la tarde solo hay para una semana no por la mañana y para todos para las cuatro semanas pensad que se repetían en dos semanas también en el libro lo tendréis ¿dónde pusieron los cánticos? dijeron vamos a rezar en cada momento de oración tres salmos y en laudes y en vísperas en vez de tres salmos dos salmos y un cántico y entonces dijeron ¿cómo vamos a hacer esto? bueno pues vamos a hacer un sandwich vamos a poner salmo cántico y salmo y así se les ocurrió poner el salmo el cántico en la mitad en laudes y cuando llegan a vísperas dicen el salmismo en la mitad vaya está el último ¿y por qué lo pusieron en el último? el cántico de vísperas es del nuevo testamento y los salmos son del antiguo entonces dijeron es que no pega rezar un salmo del antiguo un cántico del nuevo un salmo del antiguo vamos a ponerlo el último para que así tenga más lógica salmo del antiguo salmo del antiguo y cántico del nuevo y por eso en vísperas la lectura breve siempre es del nuevo testamento porque se ha leído un cántico del nuevo y el siguiente texto ir del antiguo sería ir como para atrás en laudes puede ser la lectura breve del antiguo o del nuevo pero en vísperas siempre es del nuevo porque el último cántico ya era del nuevo y así tenemos antiguo testamento nuevo testamento y en el magnífico del evangelio el ritmo antiguo nuevo y nuevo epístolas y evangelio habéis pensado alguna vez como lleva la estructura son cosas que uno estamos todo el día rezándole sin darnos cuenta no nos fijamos el cántico los cánticos del nuevo además resuena mucho más el sentido de cristo sin lugar a dudas con lo cual todo esto respecto a la liturgia al tema de los salmos decimos que la liturgia es oración el otro punto que tenemos que es comunitaria oración comunitaria por defecto la oración de la iglesia tiene que ser comunitaria las celebraciones de la iglesia tienen que ser comunitarias y esto lo resaltó el concilio ¿tiene sentido que un cura celebre la misa solo? y ahora voy a decir ¿tiene sentido? sí tiene ¿pero es lo más expresivo? no hemos dicho que la liturgia nos hace que caminemos al 10 ¿rezar yo en mi casa solo laudes tiene sentido? sí ¿es más expresivo rezarlo en comunidad? claro que sí ¿no? pero si no puedo hacerlo de otra manera pues en vez de sacar en el examen un 10 voy a sacar un 5 y medio ¿vale? ¿entendéis? lo más vamos a decir lo que es lo más expresivo y las celebraciones de la iglesia son comunitarias porque la iglesia no funciona de modo individual nosotros no somos individuos sueltos somos un pueblo el pueblo de Dios y el pueblo de Dios que reza junto eso no significa que luego cada una de vosotras recéis luego con lo que os parezca pero eso es oración personal privada pero la iglesia cuando reza reza en comunidad por eso cuando en el concilio hicieron la reforma piden que por encima de todo se tienda a la celebración comunitaria siempre que los ritos cada cual según su naturaleza propia admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada supongo que en las comunidades no hay tanto problema porque el rezo de la liturgia es comunitario siempre pero en los curas las comunidades tenéis el rezo establecido a tal hora tendréis laudes a tal hora vísperas si hacéis el oficio a otra hora está ya establecido pero y aquí además hay una palabra que si uno mira el texto del concilio aparece por lo menos 30 veces que es la palabra participar o participación o la palabra participar es la que más sale las celebraciones son para vivirlas para celebrarlas incluso cambiamos el lenguaje ya no decimos voy a oír misa voy a celebrar decimos en la liturgia de las horas vamos a rezar laudes nos suena más raro celebrar laudes aquí no es la celebración pero son celebraciones que significan comunidad y porque es importante comunitaria por un lado ya os he dicho porque son celebraciones del pueblo de Dios de la iglesia pero las celebraciones comunitarias tienen un punto un plus que no las tiene las celebraciones no comunitarias y cuál es ese plus este es el plus donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ello cuál es el plus de la celebración comunitaria que en la individual también nos sentimos que está Dios con nosotros pero en la comunitaria lo dijo hasta Jesús también nos dijo cuando vayas a rezar entra a los secretos de tu corazón y háblala del padre pero si se reúnen dos o tres no dice quince dos o tres fijaros con qué poco se conforma yo estoy en medio de ellos cuando rezáis laudes o vísperas yo ahora voy a hacer la pregunta igual no me sale bien el tiro lo hacéis mirando al sagrario o hacia donde estáis como os colocáis como os colocáis os colocáis así o estáis todas mirando hacia el altar o hacia el sagrario a que la tradición ha puesto el rezo de la liturgia a las horas unos en frente de otros este coro que además que no es de ninguna iglesia me lo ha hecho la inteligencia artificial le dije necesito un coro porque no encontraba una foto bien y me lo dibujó el ordenador le dije dibujame y me lo hizo en 20 segundos y aquí bueno pues porque cuando estamos rezando Cristo está en medio de nosotros podéis tomar idea si queréis cuando estamos rezando Cristo está en medio de nosotros por eso los coros monásticos tienen forma de U no están mirando al sagrario incluso no están mirando al altar porque cuando rezamos la liturgia las horas no estamos mirando al altar porque no es que se vaya a celebrar la misa sino estamos mirándonos unos a otros porque Cristo está en medio de nosotros si también en medio de la hermana esa que me toca las narices y del otro que otra vez no ha abierto la página la que la tenía que abrir y se ha pegado el primer salmo venga mirando la página o del canónigo que tengo yo detrás que empieza a moverse y digo a donde va ahora que está haciendo o del cantor que empieza a cantar otro himno que no toca y todos empezamos nosotros en la catedral ¿cuál está haciendo? es que era común de pastores o de mártir o de pastor y estamos todos con el de pastor y ha empezado el de mártir y digo había de empezar el que no tenemos y todos a mover la página también en medio está Cristo mirando al sagrario y para la liturgia está en medio de nosotros que tener la posición sirva para recordarnos esto porque muchas veces no somos conscientes y yo ya te digo salimos yo me pongo las tolas más o menos así y todos los días digo tengo que prevenir la mejor porque todos los días hay un canónigo que se me acerca luego por detrás y me la mueve un poco para que quede más está Cristo en medio a pesar de las dificultades o de las complicaciones humanas donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo a veces es difícil ¿verdad? pero bueno oración comunitaria y el siguiente de los aspectos es que es oración eclesial pero no voy a empezar el punto tres porque si lo empiezo y lo paro y como me han dicho que a menos 20 es el café pues las preguntas las preguntas las dejamos para el final si hay si no todo puede estar claro igual hay cosas que os estoy diciendo que nos resultan evidentes pero a veces escucharlas todas juntas y demás nos dan nos estructuran y dicen oye de esto no me había dado cuenta hay distintas distribuciones de los salmos porque hay algunas comunidades de vida contemplativa que rezar la liturgia en en cuatro semanas se les hace un poco poco y entonces rezan cinco salmos en las horas mayores entonces en dos semanas se han rezado ya los 150 luego hablaré cuando hable de la santificación del tiempo entonces existe los cistercienses o los benedictinos de vida masculina las benedictinas por ejemplo que conozco yo llevan este pero los benedictinos y los cistercienses no sé si las monjas cistercienses llevan el el de dos semanas el ciclo bienal o sea el ciclo de dos semanas no de cuatro pero es no es que sea diferente es diferente en que rezan más salmos y entonces en dos semanas ya los han rezado todos y empiezan otra vez el ritmo cada dos semanas no cada cuatro como nosotros pero son hacen laudes vísperas lo que tienen más salmos por celebración y en ese ritmo monástico no están quitados los salmos que he dicho imprecatorios esos salmos esas frases un poco así porque dicen bueno si lo hace una comunidad que no es abierta al público se supone que la comunidad monástica está rezando para ellos ellos ya tienen formación para entender también estos salmos bueno entonces hacemos el descanso luego hablaremos de ese tema vale tenemos aquí café pasta todo el descanso